Hola que tal amigos con este nuevo video para el canal ya saben su amigo pinbalero traga monedas vamos a coger la cantidad de solo 50 pesitos y vamos a ver si nos podemos llevar un buen premiazo amigos la verdad este pues le vamos a intentar campanita 77 estrella y vamos a ver como nos va no es mucha la apuesta y vamos a ver si podemos llevarnos un buen premio unos 100 pesitos 200 pesitos o lo que se pueda amigos ya se la saben ahí vamos poco a poco este vamos a ver que nos puede tocar ahora una lucecita y amigos nada tenemos 45 pesos vamos bajando ah pensé que nos iba a caer el metro amigos estaba super bueno si nos hubiera caído el metro la verdad no nos tocó esa buena suerte otras lucecitas normalmente de las luces de pocas lucecitas si si este te caen pero premios bajos híjale se saltó el trenecito amigos nos hubiera tocado otro buen buen premio pero realmente no la hicimos ahí ay amigos estamos bajando nada amigos parece que nos va a quitar todo la maquinita pero pues igual vamos a ver si podemos sacar algo más ahí está amigos por 15 vamos a tratar de doblar 5 pesos para ver si podemos llevarnos un buen premio sale ahí está si la pudimos hacer amigos vamos otros 5 pesos a ver si la podemos hacer ahí está hija de la no amigos pero alcanzamos a recuperar los 50 pesos y ahí la llevamos ahí está topo trenecito bueno amigos vamos a ver si nos toca un buen premio un barcito campanita bastante buena naranjita barcito poquito a ver hay otro bar y estrella amigos bastante buena la estrella nos alivianó vamos a tratar de doblar amigos está por 5 sería bastante bueno serían 50 pesos y vamos a tratar ahí está amigos ahí está ahí está amigos ay 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 creo que si vamos a andar de suerte vamos por otros 10 pesos ya llevamos 50 pesos de ganancia ahí está otra vez amigos híjales ahí está llevamos 159 pesos amigos si se puede vamos a tratar de sacar un 200 para llevarnos unos 150 amigos o lo que se pueda vamos a doblar esos 2 pesos ahí está amigos alcanzamos a recuperar vamos de poquito a poquito no es bastante la apuesta ahí va lucecitas cayó la naranja poquito amigos híjale no nos tocó nada solo 2 4 vamos a intentar doblar esos 4 es la única forma de sacar más híjale no no nos tocó tenemos 160 pesos vamos ganando amigos bastante bueno está saliendo bastante bien este video no sé la verdad si podamos sacar un buen premiazo amigos tenemos 10 pesos vamos a tratar de doblar esos 5 por 6 serían 30 pesos híjales no amigos no pudimos yo siempre les recomiendo quitarle para que no pierdan toda la ganancia mínimo la mitad y así ya con eso se recuperarían ustedes ya ya estamos este acuérdense que son 3 pesos nada más por tiro la verdad estamos bastante bien no nos hemos retirado tenemos los 150 pesos híjales nos había tocado casi el el trenecito amigos ahí está amigos el el 77 tenemos 174 pesos le vamos a seguir así amigos ya vemos si si nos toca un buen premio vamos por 3 ahí está amigos tenemos 2 tiros más yo siempre les recomiendo no apostar todo porque si los doblan todo la verdad pues como pueden ganar pero también la pierden todo amigos y cádela no, no cayó a veces nos toca algo bueno amigos híjale un barecito otro coco amigos la sandía no la apostamos solo la campanita y a la sandía cayó también amigos y el barecito vamos a ver ahora un tren un tren un tren ahí está el trenecito esperemos que nos toquen varias luces buenas amigos híjale la naranja coco ahí está la campanita amigos 7-7 7-7 bastante bien bastante bien subimos casi a 180 amigos vamos ganándole bastante bien híjale la había caído la estrella de arriba nos hubiera alivianado un buen pero pues a él ya vamos amigos no creí que que fuera a salir así el video la verdad este pues está está funcionando otra otra aguilita la verdad este ay cayó el coquito miren la mala sandía campana bastante bien está por 6 amigos no hayo si doblar el premio que nos dé ahí le seguimos amigos ahí está el otro 7-7 amigos está por 30 bastante bueno amigos tenemos 211 pesos amigos la verdad llevamos bastante bien 150 de ganancia amigos vamos a darle lo último amigos y nos llevamos esos 150 porque no vamos a apostar esos 2 pesos y vamos por 5 amigos a ver si la podemos hacer hija de las no se dejó amigos no se dejó para nada ay el metro estuvo cerquita amigos ahí que nos cayera el metro ay 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 ahí está si que le cayó la otra ahí está vamos a tratar de doblar amigos está por 2 pero a lo mejor a lo mejor y la hacemos ay 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 dan nervios amigos la verdad hija de la ya me la cambió tenemos otras oportunidades ya está el trenecito amigos podemos hacerlo hija de la no cayó eso el 77 bastante bueno campanita perfecto amigos ay con esto nos vamos a ir yo creo que amigos la verdad bastante bien miren como nos están cayendo los premios está por 2 amigos la verdad tenemos 260 pesos amigos les vamos a jugar los 10 pesos y vamos a quedarnos con 2 en 2.50 amigos a ver si podemos seguirle subiendo podemos seguirle subiendo sacándole otro trenecito amigos bastante bien bastante a ver si nos toca otro premio y cadera no 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 está dando nada está la estrellita y está bien amigos perfectamente no hay así doble no amigos no voy a doblar tenemos 2.81 se me hace que le vamos a seguir a ver si completamos los 300 amigos para llevarnos una buena ganancia si no nos retiramos en 250 y nos llevamos un buen premiazo amigos serán 150 de ganancia amigos yo quisiera el 200 ahí está otro trenecito amigos creo que se está soltando ahorita la verdad que bueno que se suelte que se deje caer con todos los premios otra campanita danos un ese es el 77 amigos está por 6 ni modo de no la verdad si los voy a si los voy a doblar 10 pesos por 6 serían 60 nos alivianaría bastante y pues vamos con todo amigos hijo de la ya nos la tocó está bastante bien llegamos a 2 91 amigos no importa le vamos a seguir vamos a doblar esos 2 pesos a ver si lo hacemos en 10 ahí está amigos tenemos 300 pesos 301 no sé si seguirle amigos jugando yo siento que ya tenemos el 200 y pues aquí se acaba el video no hay que arriesgarle más su amigo pinvalero traga monedas ya se la saben y sigan en facebook sigan en youtube así me ayudan a crecer más cercana y ya se la saben amigos aquí ponemos los videos lo mejor que podamos adiós